Felicidad Hoy te vuelvo a encontrar Cuanto tiempo huiste de mi Felicidad No te vuelvo a dejar No podria vivir mas sin ti Hoy amanece y el sol Tiene un raro esplendor Escucho al viento pasar Veo la luna brillar Al mismo cielo lo miro Con otro color Una vez nuevo Solo que te conocí Solo que te conocí No tengo la culpa De quererla Esa infame traición Que te hice aquella noche Sabiendo que era tu amor A un amigo no se le hace Lo que a ti te hice yo No te preocupes No te preocupes No hubo recelos No hubo traiciones No te preocupes 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 Siento que vuelo porque tú me correspondes Haga una arquitectura, tiene un cuerpo encantador Ojos de gran ternura, sombrero, un paisaje marinero Yo no lloro, súper pícaro, junto a la barra y sola Pecho de ángel pretensiones, bailas el no a no a mi cielo Verte con tus movimientos, tan ausentos, como un bailador Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más, te calma, que me caigo de la maca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Sigo tan enamorado, que no me entero de nada Mezclando, Luis Cárdenas, DJ Autopoli, cromado, música para soñar Un bungalow colgado de un risco, como dormador de circo, cariño Dormame un poquito más Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más, te calma, que me caigo de la maca Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién en tu corazón? Cuéntame, lo que te dé la gana Sigo tan enamorado, que no me entero de nada Estás escuchando Portales Sonido, efecto, Luis Cárdenas, DJ Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Comen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Perfecto, Luis Cárdenas, mezclando Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Comen todos su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y griten, griten con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Y este es el mejor Eres un encanto Eres el hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre que te veo Siento Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde parquecito Donde aquella tarde estabas Y que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La linda de tu amor Porque yo siempre Sé que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Diz Jockey Luis Cárdenas Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que nacen Del alma Y en mi alma Nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos Te olvido No se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor No es un juego Sueños que son Amor Son sueños que son Dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Sonido efecto Tú Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que nacen Del alma Y en mi alma Y en mi alma Nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Sueños que son Sueños que son Amor Son sueños que son Dolor Yo necesito saber Si quieres ser Mi amante Sonido efecto Luis Cárdenas DJ